Yo le pido a Dios estas navidades mil felicidades a mis familiares Y le ruego a Dios por la humanidad gloria en las alturas y en la tierra paz Los niños que esperen a los reyes majos que ellos siempre vienen con muchos regalos Y en el año nuevo tan espiritual todos rogaremos por eterna paz ¡Cuidado, Ramón! ¡Eso! ¡Ay, qué bella es la Navidad! ¡Ay, cantando, aguilando y bailando! ¡Ay, qué bella es la Navidad! ¡Que pa' casa de Pedro me voy a guarachar! ¡Ay, qué bella es la Navidad! ¡Só para País Fonseca y qué barbaridad! ¡Ay, qué bella es la Navidad! Y en casa de la Comay vamos a hacer una fiesta Tendremos arroz con pollo, compadre no se la pierda ¡Ay, qué bella es la Navidad! ¡Ay, está Comay y qué barbaridad! ¡Ay, qué bella es la Navidad! Saludos a Carlos Colón, saludos a Junior Vázquez, y pa' Manoli Martínez, compadre no se me canse ¡Ay, qué bella es la Navidad! ¡Que yo me voy pa' ahí, no hay que barbaridad! ¡Ay, qué bella es la Navidad! ¡Fuelta a tierra me llama, no hay que barbaridad! Oye, pa' que Puerto Rico goce ¡Ay! A ver esos mayagüezanos, ¿qué dicen? Y creo que no se me quedan los de hormiguero Ahí si hay salsa, mamá ¡Fuya Fonseca! ¡Fuya Fonseca! ¡Fuya Fonseca! Y me voy pa' Bayamón A comer el chicharrón ¡Ay, nada más! Oye, con Santo Colón, ¿sabes? Santo Colón, el de Mayagüez, ¿qué pasa? ¡Etouu! ¡Qué pasa! Oye, pa' que Puerto Rico goce A ver esos mayagües samos, ¿qué dicen? Y que no se me queden los de hormigueros Ahí se hay salsa, mamá ¡Puye Fonseca! ¡Puye Fonseca! Y me voy pa' Bayamón a comer el chicharrón Oye, con Sando Colón, ¿sabes? Sando Colón, el de Mayagüey, ¿qué pasa? ¡Puye Fonseca! ¡Puye Fonseca! ¡Puye Fonseca! ¡Puye Fonseca! Gracias por ver el video Gracias por ver el video